Agasti a la Plaza de Armas. César, contigo. Así es, estamos a la expectativa ya de la llegada del presidente Francisco Agasti. Vamos a ver si desde el punto donde nos encontramos, logramos tener la imagen de su llegada a Palacio de Gobierno. Por lo pronto, informar que ya llegó, digamos, la nueva presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, a la Catedral de Lima, así como el comandante general César Cervantes. También llegó muy temprano, por cierto, el jefe de la OMP, Piero Corbeto, y las congresistas, Susel Paredes y Jorge Montoya. Están esperando, digamos, en la parte interior de la Catedral, a la espera del inicio de la misa y del Tedeum. También estaba, por supuesto, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Ahora, para poder, digamos, hablar un poco de lo que es la misa y el Tedeum, que son dos, digamos, acontecimientos que se van a desarrollar en la Catedral, pero son dos cosas diferentes. Entonces, la misa inicia, en este momento se está llegando ya, entonces, lo vemos al fondo en imágenes, compañeras, sí, exacto, está viniendo ya el gabinete, encabezado por todavía Violeta Bermúdez. No sé si ustedes me pueden ayudar ahí con la imagen. Ahí los estamos viendo. Está ya el presidente Francisco Sabasti también delante. Todavía, todavía no está el presidente Francisco Sabasti. Sí, se han adelantado el gabinete ministerial. Sí, sí, desde este punto estamos un poco alejados, así que estamos haciendo, digamos, un gran esfuerzo para poder divisar quiénes son los que están ya caminando. Sí, bueno, está Alan Wagner, está la presidenta, está el doctor Ugarte, vemos al señor Eliche también, parte del gabinete del presidente Francisco Sabasti, que lo va a acompañar. Con las mascarillas es un poco difícil reconocerlos a todos, ¿no? Sí, está el gabinete en pleno. Está la ministra Nuria Spatz también, sí, está Violeta Bermúdez liderando este grupo, ahí la vemos en primera fila, el ministro de salud también se encuentra en la parte de atrás, el ministro Eliche, como lo habíamos dicho, más atrás, Alejandro Neira, el ministro de cultura también, el ministro de educación también, el ministro de la producción, bueno, están todos. Sí, están todos y era de esperarse, ¿no? Son los últimos minutos del presidente Francisco Sabasti en esta transición, ya en este, a minutos de lo que va a ser la juramentación del electo Pedro Castillo. César, voy contigo, que tú estás desde una posición mejor privilegiada que nosotros. Danos más información. Exacto, sí, justamente ahorita ya está haciendo su ingreso todo el gabinete ministerial. A la cabeza, como bien comentábamos, está Violeta Bermúdez y están ingresando en estos momentos justo cuando también la banda está, digamos, entonando una música representativa para poder acompañar el ingreso de todo el gabinete ministerial. Faltan pocos minutos para las 8 de la mañana. La mañana se tenía previsto que Francisco Sabasti salga junto a todo su gabinete de Palacio de Gobierno, pero ya está llegando. Estamos a las expectativas de este punto para poder registrar también el ingreso del todavía presidente Francisco Sabasti para que sea parte de esta misa protocolar del 28 de julio y también del Tedeum, que, digamos, es considerado uno de los primeros himnos cristianos y que se entona principalmente en momentos de celebración como el de hoy, que es el bicentenario de nuestro país. César, ya estamos viendo al presidente Sabasti saliendo de Palacio de Gobierno. Está llevando la banda presidencial. Él está acompañado solo de un ECA. Así es, está abriendo la puerta de Palacio. Se despide de su guardia de honor. El regimiento Mariscal Nieto. Sí, Mariscal Nieto. Policía Nacional. El regimiento de caballería. Mariscal Domingo Nieto. Son los últimos momentos del presidente Francisco Sabasti. Como presidente de la República. Sí, en una ceremonia oficial. Debe ser muy emotivo para él, ¿no, Claudia? Deben haber muchos sentimientos en su interior en este momento. Ya lo apreciábamos, ¿no? En estas breves declaraciones que él dio a la salida de su casa, con la voz quebrada, con los ojos llorosos, muy emocionado. Y esto ha sido una constante en el presidente Francisco Sabasti. Él asume, luego de una crisis en noviembre, deja su jurul en el Congreso, asume como presidente de transición y asume también en un mensaje emotivo, en un mensaje en donde intentaba llamar a la calma y comprometerse en lo que quedaba de gobierno garantizando elecciones libres y transparentes, que fue lo que tuvimos y que hoy colocan a Pedro Castillo como presidente electo. Y se cumplió, finalmente. Son los minutos finales del presidente Francisco Sabasti como presidente de la República. Seguramente hay muchas cosas que cuestionar de la gestión del señor Sabasti, pero la misión principal que él tenía en estos ocho meses de transición era enfrentar la pandemia y empezar la reactivación económica y yo creo que se ha logrado, ¿no? Ha dejado a cerca del 12% de la población ya vacunada, al menos con una dosis. Entonces, varios contratos ya firmados y varios otros comprometidos, ¿no? Y, bueno, los negocios empiezan nuevamente a abrir sus puertas. Y ahí lo tenemos en imágenes. Varias cosas que aplaudir y varias también que criticar. Una de esas era el inicio, la poca comunicación que tenía. No calaban los mensajes, no se encontraban, no sabíamos qué era lo que la transición intentaba decir hasta que finalmente eso fue tomando rumbo. Y, como bien dice Pamela, se logró lo más importante, la vacunación. ¡César! Las unidades históricas... Sí, compañeras, acaban de iniciar ya los tradicionales cañonazos, ya que el presidente Francisco Zagasi acaba de salir de Palacio, de gobierno. Ya se está dirigiendo entonces aquí a la Catedral de Lima, desde el punto principal de la... Se escucha ahí de fondo los tradicionales cañonazos por la batería de artillería volante de la Legión Peruana de la Guardia del Ejército. Otros destacamentos también que están aquí ante la presencia del presidente Francisco Zagasi son el batallón de infantería número uno, regimiento de caballería del Ejército, que son los famosos y conocidos cúsares de Junín, todos están con sus uniformes de gala precisamente para esta fecha importantísima, la celebración del Bicentenario de nuestro país. Y, por supuesto, también están las Fuerzas Armadas en total, el Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea del Perú. El presidente Francisco Zagasi entonces ya está aquí, prácticamente frente a la entrada principal de la Catedral de Lima, emocionado totalmente como ya se le ha visto fuera de su vivienda ubicada en La Molina, viene acompañado de los altos mandos militares y policiales, y en estos momentos se está subiendo, han de subir los escalones que le van a dar el acceso a la Catedral de Lima, se ha parado frente a toda la Legión Peruana de la Guardia del Ejército a modo de despedida. Está entonces siendo saludado por todos los miembros de las Fuerzas Armadas que están aquí frente a la Catedral de Lima, una ceremonia muy hermosa que viene siendo acompañada también por la banda del Ejército. Ahí está el saludo protocolar al Jefe Máximo de las Fuerzas Armadas, todavía hasta el momento, y ahora ha comenzado a subir las escaleras mientras se le dice las últimas indicaciones respecto al protocolo que se va a seguir al interior de la Catedral de Lima. Está entrando entonces el mandatario Francisco Sabasti a la Catedral para iniciar ya la misa que está programada dentro de seis minutos, compañera, siete y cincuenta y cuatro de la mañana, y a las ocho en punto va a iniciar esta misa que va a estar a cargo del Arzobispo de Lima, compañeras. Así es, el Monseñor Carlos Castillo. Y aquí con Claudia estábamos recordando que, en teoría, aquí debería estar Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Porque hoy se termina el periodo del señor Kuczynski y hace cinco años veíamos estas imágenes, ¿no? De cuando el señor Kuczynski asumía por primera vez la presidencia de la República, ¿no? Menos de dos años en el poder para que el presidente, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski decida presentar su renuncia al cargo antes de ser vacado, destituido por el Congreso. Luego ocurrieron varias cosas que quedaron no solo al análisis, sino a los episodios de crisis de gobernabilidad en el país. Una Mercedes Arauz que tuvo sus minutos de tensión más grandes, seguramente dentro de su carrera política. Luego vino este Congreso que nos recordó que su misión debió ser otra y demás. Y así hemos ido caminando hasta el gobierno de transición que estaba a minutos de dejar su cargo. Ya entró el presidente Francisco Sagasti en la catedral, respetando los protocolos de bioseguridad. Se han adaptado también a la pandemia, saludando a las autoridades que van a formar parte de esta misa y Tedeum. Y ahí vemos al ingreso ya para ocupar su lugar al presidente Francisco Sagasti. Ya están sus ministros también ubicados en sus respectivos asientos. No hemos visto si el presidente ha acudido a esta ceremonia en compañía de su esposa. En realidad no se le ha visto tampoco a su esposa tener una participación activa como primera dama en este periodo de transición. Vamos a ver si es que la señora Lilia Paredes, que es la esposa del presidente electo Pedro Castillo, sí tendrá más participación. Hay que recordar que ella tiene su profesión, ella es profesora. A quien estamos viendo en pantalla es Maricarmen Alba, la presidenta del Congreso de la República, que ha jurado en el cargo hace apenas unos días. Sí, ella es además militante de Acción Popular. Una lista en la mesa directiva acompañada por dos mujeres más. Ojo, hay tres mujeres en la mesa directiva y además está también el congresista Chirinos de Podemos Perú. Congresista UON de Podemos Perú. Ahí está también la doctora Elvia Barrios, me parece, si la mascarilla no me... Fue una mala pasada. No me engaña. Es Elvia Barrios. Es ella también formando parte de esta ceremonia. Bueno, a los periodistas ahora nos toca una misión importantísima, que es aprendernos los nombres de los 130 congresistas nuevos que han ingresado. Efectivamente, las mascarillas impiden un poco el reconocimiento de los rostros, pero ya seguramente los vamos a ir conociendo y reconociendo sobre todo por sus dichos y por sus acciones. Eso. A veces no hay mascarilla que impida reconocer a las personas por lo que dicen o por lo que hacen. Y el debate en pleno siempre nos deja algunas particularidades que va a hacer que vayamos conociendo a este nuevo Congreso. A quienes no conocemos todavía y ya faltan horas nada más para que juramenten son a los nuevos ministros. Así que es una sorpresa. Tú bien lo has dicho, ¿no? El gabinete sorpresa. El gabinete sorpresa. Lo hablábamos con González Izquierdo hace unos días, sobre todo porque ¿qué genera más que sorpresa? Genera una incertidumbre. Incertidumbre que nos toca a todos, no solo como país, que toca la economía, que tiene un dólar fluctuante y demás, que esperemos que el día de hoy las principales carteras, las que ocupan sin duda esta agenda, la de la salud pública, la de economía, la de trabajo, por la tasa de desempleo que tenemos hoy en el país producto de esta pandemia, sean y recaigan además en personas que no solo tengan la experiencia, que tengan el temple para seguir moviendo al país. De cara a lo que ayer anunciaba el presidente Francisco Sagasti, una eventual tercera ola. Una tercera ola que nos coge en otro momento, con vacunación y demás, pero que no nos podemos permitir bajar la guardia. Reconocemos aún que nuestro sistema de salud, pese al esfuerzo que se ha hecho en los últimos meses, sigue siendo débil y sigue siendo vulnerable. ¡Gracias! ¡Gracias!